Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo en un especial dedicado al tema de la guerra en Siria que al parecer acaba de terminar hoy, hoy domingo con la salida de Bashir al-Assad de Damasco quien ya está por cierto en este momento en Moscú, calentito y bien protegido después de décadas de horrores, atrocidades, brutalidades, genocidio contra su propio pueblo, torturas, etc. No voy a hablar de la guerra en Siria porque mire, aunque mucha gente no le hizo ningún caso durante los casi 14 años, 13 años y 8 meses que duró en este momento todo lo que usted quiera saber sobre la guerra en Siria está en los periódicos está en los medios de comunicación, está en los medios electrónicos, está en internet, en todos lados se encuentra entonces pues no es necesario que yo haga un recorrido de los hechos aunque mencionaré por supuesto algunos y pues no sé qué va a pasar después no creo que nadie se atreva a decir qué va a pasar después pero hay analistas también en la televisión, en internet, en los periódicos diciendo más o menos qué creen que va a pasar después lo cual es muy difícil de predecir porque los rebeldes sirios, los opositores al gobierno tiránico y dictatorial de Bashir el-Assad o Bashar el-Assad o Bashar al-Assad que son formas como se latiniza su nombre en árabe no son un grupo coherente, no es un grupo rebelde, son multitud de grupos es un mosaico enorme de grupos que van desde demócratas, musulmanes moderados hasta gente que pretende instalar un estado islámico regido por las leyes de la Sharia y algunos de ellos originalmente de Al-Qaeda, después de Al-Nusra, etc. es decir, toda esa amalgama de rebeldes que han tenido relaciones, intercambios, enfrentamientos incluso a lo largo de estos casi 14 años, pues tendrán ahora que ponerse de acuerdo en cómo formar un nuevo gobierno y esperamos también que la ONU, la Unión Europea y los países democráticos influyan en lo debido para que se crea un futuro para todos los sirios que incluya a todos, kurdos, católicos y por supuesto musulmanes de todas las persuasiones o de todas las posiciones si no voy a hablar de esto, ¿de qué voy a hablar? voy a hablar de la hipocresía que ha rodeado a Siria esto es totalmente improvisado, si en un momento dado divago y me voy por otro lado, ofrezco disculpas tengo tres notas que hice rápidas y más que nada lo que tengo es mi memoria de los últimos 14 años el 21 de mayo de 2011 yo publiqué este primer tuit cuando Bashir al-Assad había ordenado a sus fuerzas de seguridad disparar contra una manifestación las manifestaciones se habían venido dando perdón desde principios de 2011 inspiradas por supuesto por la primavera árabe y pedían democracia, libertades políticas, libertades civiles, libertad de expresión y finalmente en última instancia la salida de Bashir al-Assad como presidente de Siria para establecer otro tipo de organización política al mismo tiempo en España se estaba desarrollando lo que se llamó la Spanish Revolution muy hispano eso o el 15M una serie de grupos de lo que ellos gustan de llamar izquierda radical o izquierda extrema yo no creo que lo sean yo siempre los he llamado la izquierda que estorba la izquierda ineficaz la izquierda de las grandes proclamas y las acciones escasas cuando no inexistentes grupos como Juventud Sin Futuro todos cuyos líderes por supuesto acabaron en cargos en el gobierno con Podemos democracia real ya que fue un ejercicio de marketing cibernético del cual después sus propios creadores se dieron cuenta bastante intensamente y bueno desde las manifestaciones del 15M se había desarrollado lo que en ese momento era la acampada en Sol la acampada en la Puerta del Sol en el centro de Madrid pidiendo por supuesto una serie de cuestiones pedían como si fueran los sirios pues democracia, libertad y sobre todo trabajo porque había muchos grupos de Juventud Sin Futuro y España ha sufrido una terrible situación de desempleo desde tiempos de la dictadura y sobre todo de desempleo juvenil se entiende pues pero hubo gente que lo aprovechó también claramente ellos también decían que se inspiraban en la primavera árabe pero no tuvieron nunca una una mirada, una palabra una acción de solidaridad con los sirios que estaban siendo masacrados por Bashir el-Assad de hecho a lo largo de los años yo escuché a gente de esta izquierda que estorba decir que Siria era una plena democracia donde por supuesto regía el Estado de Derecho y los rebeldes eran todos unos islamistas brutales a los que había que atacar porque estaban atacando un gobierno legítimo el de Bashir el-Assad aunque esos mismos islamistas radicales en Irán los apoyaban porque eran el islam revolucionario que se oponía a los Estados Unidos y lo más importante en la visión de algunas personas es oponerse a Estados Unidos pase lo que pase eso no quiere decir que yo defiendo a Estados Unidos yo abomino de todas las acciones brutales de la violencia, de las masacres de las intervenciones ilegítimas de los Estados Unidos en los asuntos de muchísimos países y en su momento cuando la guerra de Irak salía a la calle junto con todo junto con gente de muchísimas posiciones ideológicas salvo la extrema derecha pro estadounidense a protestar por la invasión a Irak por la guerra de Bush contra Irak que incluía por supuesto a Aznar y desgraciadamente a Anthony Blair a Tony Blair el laborista socialdemócrata británico bueno, entonces como para algunos el valor principal es oponerse a los Estados Unidos una visión un poco a nivel Chomsky todo lo que ocurrió desde el 21 de mayo de 2011 hasta hoy, hasta este domingo perdón, si hasta este domingo 8 de diciembre de 2024 estuvo marcado por elegir al culpable para estar del lado de él o elegir a otro culpable para estar en contra de él y en contra de él y en contra de él no no Gracias por ver el video Gracias por ver el video El video del 21 de mayo y durante mucho tiempo Yo le pregunté a esta izquierda estorbosa, a esta izquierda molesta A esta izquierda que además se erige en faro moral de todos los demás Y reparten carnés de izquierda, tú sí, tú no, tú no eres de izquierda ¿Qué pasaba con Siria? ¿Por qué no protestaban cuando morían para los primeros dos años de la guerra Más de 200 mil personas? Muchísimos de ellos niños Muchísimos de ellos niños Si piensa usted en una masacre como la que se está llevando en Gaza Pues sí, muy parecida Con el mismo desprecio por la vida, con el mismo desprecio por los civiles Pero eso que hoy les preocupa tanto en Gaza No les preocupaba en Siria, en Alepo, en Idlib o en Damasco La guerra que hoy termina dejó entre 580 mil y 620 mil víctimas Entre 200 y 300 mil de ellos civiles Uno supondría que quien se opone a que se masacre a civiles Por motivos de poder, por motivos ideológicos, por motivos territoriales Por motivos de odio Se opondría a todos los asesinatos de civiles Los cometiera Israel, los cometiera Irán Los cometiera Siria o el gobierno sirio Los cometiera Rusia o Vladimir Putin Pero no es el caso Y eso es lo que me parece a mí terriblemente grave A lo largo de los años Yo suelo decir que no tengo más que mi voz Yo no soy nadie Yo solo que lo único que tengo es lo que sé Y la capacidad que tengo de contar las cosas Y a lo largo de los años fui Preguntando por qué nadie lloraba por Siria 2013, por poner un ejemplo El gobierno de Bashir al-Assad atacó Gouta La ciudad de Gouta Con gas venenoso Con probablemente gas sarín Entre otros agentes nerviosos Por cierto, buena parte de ellos Llevados a la ciudad de Gouta Con armas rusas Armas que llevaba Rusia Porque Rusia siempre estuvo apoyando Desde el primer momento Desde antes de la guerra civil Rusia es uno de los apoyos de Bashir al-Assad Y en la guerra la apoyó A tal grado que llegó a tener 60.000 combatientes rusos En territorio sirio Entonces con armas rusas En 2013 se ataca Gouta Y mueren alrededor de unos 1.800 personas Entre los dolores y la barbaridad que es El ataque con un gas venenoso como el sarín Y nadie Decía nada Y yo preguntaba A ver No sé Yo supongo Que si un país apoyado por Estados Unidos Por ejemplo Israel Lanzara gas venenoso Sobre sus adversarios Causando 1.800 muertes Entre ellos muchos niños ¿No estarían ustedes en la calle? ¿Por qué no están ahora? ¿Por qué no dicen ese no a la guerra Que nos unió en Irak? O en el caso de la guerra de Irak Y usted en 2013 Precisamente el presidente Obama de Estados Unidos Sugirió la posibilidad de que Estados Unidos Bombardeara blancos sirios Como parte de su apoyo a los rebeldes O su rechazo al régimen de Bashir al-Assad Y ese día salieron Salieron a la calle con pancartas No a la guerra Nadie había bombardeado todavía nada Pero El mensaje que me estaban dando a mí Y que lo dije yo en numerosos tuits No tengo más que esa voz Fue Basta que Obama Diga que va a bombardear Y sale sanó a la guerra Pero durante casi tres años Has estado viendo las masacres De al-Assad No te han representado interés alguno Extraño me parecía Extraño me parecía Por supuesto en 2014 Cuando Estados Unidos atacó al Estado Islámico A ISIS o el Daesh En territorio sirio Hubo un escándalo bastante similar En abril de 2017 Se repitió la historia Bashir al-Assad atacó con gas Llevado por armas rusas La ciudad de Han Sheahun La ciudad de Han Sheahun Con al menos 90 muertos Y yo Obsesivamente Quizás tontamente De cuando en cuando Lanzaba un tweet diciendo La gente sigue muriendo La gente sigue muriendo en Siria El horror sigue presente en Siria Los niños siguen muriendo en Siria Yo conozco gente Que me manda en Twitter Todos los días Prácticamente desde Desde noviembre de 2023 Fotografías de niños Cuerpos de niños Terriblemente destrozados Por la barbarie De Netanyahu En la franja de Gaza Me parece un ejercicio De muy mal gusto Un ejercicio de No de propaganda Siquiera Sino de acudir A las víceras En vez de acudir A la razón Que basta y sobra Para condenar Los acontecimientos en Gaza Pero ninguno de ellos Mandó nunca Las fotografías Y las hay Y las he visto Y son aterradoras De los niños muertos En Gouta O en Han Seahun Por Los gases venenosos De De Bashir al-Assad Por no decir Todos los demás niños Que fueron asesinados En todas las ciudades Donde hubo combates En Siria Cuando Cuando estás en contra De la barbarie Deberías estar en contra De todas las barbaries La primera vez Que salí a la calle Y era un niño Lógicamente Fue contra la guerra de Vietnam Contra las atrocidades Que se sabía Que se cometían en Vietnam Contra El uso del napalm Que es esta gasolina Gelatinizada Que se le pegaba En el cuerpo A los niños Y Y Y Y Y Y Y Y nuestra imagen Aterradora Era aquella niña La niña de Rang Bang Kim Que huía de su aldea En llamas Sin ropa Porque se le había quemado El napalm Era una atrocidad Había que estar en contra De la guerra de Vietnam Había que estar en contra De los bombardeos En Camboya Del criminal de guerra Henry Kissinger Y había que estar en contra De las dictaduras Que después impuso Estados Unidos En toda América Latina Cuyos refugiados Han sido amigos míos Chilenos Panameños Uruguayos Argentinos Brasileños Había que estar en contra De eso Pero No implica eso También estar Contra los iraníes Que asesinan A una mujer Por no ponerse Correctamente Un trapo En la cabeza Y permite Que se note Un mechón de pelo Como ha ocurrido No implica eso Oponerse A los crímenes De los al-Assad O los crímenes Del propio Saddam Hussein Aunque la invasión A Irak Fuera ilegítima Oponerse A los crímenes De cualquiera Que ataque A su propio pueblo O al pueblo Del de Junto En el caso De Putin Con sus guerras Primero en Moldavia Luego en Georgia Después en Chechenia Y ahora En Ucrania Con amenaza De atacar nuevamente Georgia Porque mire La conclusión A la que yo llego Y probablemente Me equivoque Yo hablo Por todas las víctimas Porque no me gustan Los victimarios Y porque no creo En la violencia Ni estoy eligiendo Si el asesino Me gusta O no me gusta Para derramar O no una lágrima Por sus víctimas No creo que así Se deban hacer las cosas No creo que por tu proyecto Político Como lo han hecho Algunos Puedas transmitir Tus programas De televisión Y tus mensajes De futuro luminoso Para los trabajadores En la televisión De los ayatolas Que están asesinando Gente Asesinando mujeres Asesinando gente Que piden libertad Que piden libertad Colgando Homosexuales De las grúas Por el horrible delito Por supuesto De ser homosexuales Porque crees tú Que el islam revolucionario Está en contra De los Estados Unidos Y esa es la única Medida que tienes Para analizar el planeta Y todo cuanto en él Acontece Yo estoy Y siempre he estado Con lo único que tengo Con mi voz Con las víctimas Porque Me queda muy claro Que no soy nadie Me queda muy claro Que soy uno del montón Me queda muy claro Que si yo estuviera viviendo En una de estas dictaduras Aterradoras Sería yo una de las víctimas Ya fuera en la cárcel Torturado o asesinado O Sometido en silencio Con la cabeza bajada Y la rodilla en tierra Que es perfectamente legítimo Para garantizar La supervivencia de uno Yo no estaría Como parece que creen Que pueden estar Esos De esa izquierda Revolucionaria Que desean tomar el poder Para ejercerlo ellos Yo no me veo como Una parte de la dictadura No me veo como Un asesor de Hugo Chávez Ellos lo han hecho Como un amigo de Maduro Ellos lo han hecho Defendiendo a Ortega Que ellos lo han hecho O callando ante los crímenes De Putin Que ellos lo hacen Todos los días No es que estés Del lado del pueblo No es que estés Del lado de la gente No es que estés Del lado de las víctimas De los que no tienen poder Y deberían poder tenerlo Estás del lado del poder Que te gusta No te importan los muertos Si el asesino Es de los tuyos No te importa La tragedia Humana Si crees que probablemente Te permita sacar Raja política Y avanzar Hacia aquello Que tú crees Que será Un mundo mejor Sobre los charcos De sangre De inocentes Y de gente Que no hace otra cosa Decía Machado Buenas gentes Que sueñan Caminan Cantan Y juegan Y un buen día Como tantos Descansan Bajo la tierra Esa gente Común y corriente Por la que se supone Que ustedes Amiguitos De la izquierda Que estorba Ustedes harían La revolución Matarían Y morirían Por esa gente Cuya Cuya suerte En realidad En muchísimos Países del mundo En muchísimos Momentos históricos Les ha dado Totalmente Igual Y luego son Ustedes Los faros morales De la sociedad Son ustedes Los que dicen Quien se porta bien Y quien se porta mal Son ustedes Los que reparten Carnés de izquierda Tú si eres de izquierda Tú no eres de izquierda Tú crees en la biología Tú no eres de izquierda Tú no crees Que la revolución Es bonita Y hacer muchos huerfanitos Es el destino De la revolución Pues tampoco Te doy tu carnet de izquierda Y así nos han echado Según ellos De la izquierda A todos Los de la izquierda Que más o menos Trata de hacer las cosas Ellos estarían En las dictaduras Ellos se ven A sí mismos Como parte De la élite Como parte De los que mandan De los que tienen El poder Yo desafortunadamente Nunca he tenido Tantos 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 ideales De grandeza Para mí mismo Al menos Pero sí me gustaría Que la gente No fuera masacrada No tuviera No tuviera hambre No tuviera hambre Tuviera educación Tuviera salud Tuviera una vivienda digna Con los servicios adecuados Tuviera la oportunidad De pasar un buen rato Con la familia De cuando en cuando Tuviera la oportunidad De vivir una vida Esencialmente digna Pero la gente De abajo No los de arriba Que dirigen A los de abajo Y finalmente Y esto sí lo dije En un tweet Que solté Hace pocas horas A raíz De lo de Siria Finalmente Como dijo Como le dijo León Felipe A Franco Tuya es la hacienda La pistola Y el caballo Mía es la voz Antigua De la tierra Y la voz De la tierra Es la de los que pagan Con su vida Con su sufrimiento Con su desgracia Los sueños De grandeza De algunos Y que no Merecen Ni siquiera La mínima solidaridad 600 mil muertos O 620 mil muertos Después Durante estos 14 años Los que se han callado Sobre Siria Por estos días Van a darnos Cátedra Sobre Siria Tenga usted Mucho cuidado Con lo que le van a contar Nos seguimos viendo por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!